Hola a todos chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Remedios y Salud. Muchas gracias por estar ahí. Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a compartir. Es la alcohol con sal y perfumar a tu hogar, no lo creerás. Siempre procuramos mantener nuestro hogar limpio y desinfectado. De hecho, nos valemos de todos los productos posibles de limpieza y trucos que podemos aplicar en el hogar, pero no solo para la limpieza. Sino que también le damos importancia a tener nuestra casa perfumada. Antes que nada chicos recuerden que este es un video de información. Cualquier tratamiento que deseen aplicarse no olviden contactar con su médico de cabecera. Seguramente hemos probado diversos aromatizantes para el hogar como los que encontramos en el súper. Sin embargo, no siempre perduran como nos gustaría. Después de limpiar procedemos a perfumar los ambientes, pero solo duran un rato y desaparecen. Afortunadamente y sin exagerar, muchas veces los trucos y soluciones caseras brindan más resultados y son permanentes. Te explico cómo hacer esta mezcla. Ingredientes 2 limones. 3 gris. De sal gruesa. 3 gris. De alcohol etílico. 1 medida de la tapa de suavizante para ropa concentrado. C barra N de clavos de olor. Opcional. 1 o 2 recipiente pequeño. Procedimiento para empezar. Procedemos a cortar los 2 limones en 4 gajos. Le efectuamos un corte, pero no hasta el final. La idea es que los gajos queden unidos en la punta para luego colocarlos en el recipiente pequeño. Seguidamente, colocamos cada limón en cada recipiente y lo abrimos en 4 sin cortar el final como ya dijimos. Paso siguiente. Añadimos las 3 cucharadas de sal gruesa en el centro de los gajos en cada recipiente. Luego seguimos agregando las 3 cucharadas de alcohol etílico. Finalmente, le sumamos la medida de la tapa del suavizante concentrado sobre los gajos de limón. Como toque final, agregamos los clavos de olor pero es opcional. La idea es añadir algunos de los clavos por encima del suavizante.